Besos en la arena Y para mí es una condena Que por dentro me envenenó El recuerdo de aquel canto de sirena Pasará una luna llena Pero ya no volverá Y desperté en la orilla No me percaté que las estrellas ya no brillan Se fue la noche Se fue con ella y me dejaron un mensaje en el culo de una botella Que nadie niega Que me bebí, diluí las notas en el alcohol Para revivir aquella playa Aquella noche, aquella pava Aquellos chupitos de ponche Entonces me acordé de las notas Antes de verme completamente en pelota La playa va rotada y durita Salta la pista Que estoy en la zona nudista Aún así, doy al cantazo Voy marcado de bocado y arañazo Me duele el corazón y se me resiente el vaso Solo recuerdo unos hojazos desde el fondo de mi vaso Besos en la arena A la luz de la luna llena El calor de tu cuerpo me está matando, nena Besos en la arena A la luz de la luna llena Se volvieron fugas en todas las estrellas Y para mí es una condena Que por dentro me envenena El recuerdo de aquel canto de sirena Pasará la luna llena Pero ya no volverá Y me monto En una escena tan ocena Que hasta el océano tembló Guisando el panorama La luna se humedeció Con me tiembla la entrepierna Recordando la pasión Con que me besaba Y me desnudaba Estaba tan excitado Que pensé que tal vez Me había enamorado Besos en la arena A la luz de la luna llena El calor de tu cuerpo me está matando, nena Besos en la arena A la luz de la luna llena Se volvieron fugas en todas las estrellas Y para mí es una condena Besos en la arena A la luz de la luna llena El calor de tu cuerpo me está matando, nena Besos en la arena Se volvieron fugas en todas las estrellas Y para mí es una condena Besos en la arena A la luz de la luna llena El calor de tu cuerpo me está matando, nena Besos en la arena A la luz de la luna llena Se volvieron fugas en todas las estrellas Y para mí es una condena Besos en la arena A la luz de la luna llena El calor de tu cuerpo me está matando, nena Besos en la arena A la luz de la luna llena Se volvieron fugas en todas las estrellas Besos en la arena Y para mí es una condena Besos en la arena A la luz de la luna llena El calor de tu cuerpo me está matando, nena Besos en la arena